Bueno, Mariana Sánchez recibe hoy computadoras, las netos del programa Conectar Igualdad. ¿Qué cantidad y cómo es la recepción en el colegio? Mirá, nosotros estamos felices, felices de la vida, porque hoy recibimos 515 máquinas. A las 460 que ya habíamos recibido en el año 2010. Hace tres años que veníamos esperando este momento. Imaginate la felicidad. Para nosotros es un cambio de paradigma, es una escuela nueva. Es la escuela que viene, es el chico que viene y es la sociedad que viene. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo trabajan los docentes, los chicos, con estas herramientas nuevas y ahora personalizados prácticamente? Mirá, en realidad la escuela técnica tiene el doble desafío que cualquier secundario normal. Por los talleres, por la cantidad y el volumen de información que manejan los chicos. Todo lo que sea dibujo asistido, autocad, planificación digital, sin la máquina es imposible tenerlo. O sea, ellos pueden dibujar a mano alzada o pueden llegar hacia el gráfico manual. Pero la máquina es lo que le da el 2B, el 3B, el CAM, el CAM, el CAM. Es otro tipo de máquina. ¿Ya estuvieron trabajando con las personas? Ya estuvieron trabajando con los chicos que ya la tienen, que son de ciclo superior. Pero en realidad los programas que ellos necesitan en la industria, tienen que ver con este tipo de desafíos, que no es la mano alzada, un lápiz, un papel. Entonces imagínate que para ellos va a ser una gran oportunidad. Además de que la máquina para mí es una Ferrari, porque sirve hasta la facultad, está preparada como para que lleguen a la facultad con todas las prestaciones. Yo creo que si la cuidan van a tener máquinas para rato. La verdad un orgullo, un orgullo de modelo de país el que estamos teniendo. Un orgullo. Gracias. Gracias.